Bueno, y seguimos recorriendo, visitando amigos. Nos vamos a Coronel Suárez en la provincia de Buenos Aires, donde está Gabriel Delgado. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Qué cambiado te noto. ¿Sos el mismo de siempre o estás un poquito distinto? Hacía como 20 años que no estaba dos meses acá en Suárez. La pandemia me permitió... Te viene bien el campo, ¿no? Sí, viene muy bien, viene muy bien. También desenchufarse y conectarte con la naturaleza y con las cosas que están pasando en el día a día siempre enriquece mucho eso. Pero no te desconectaste, sabes perfectamente lo que está pasando. En la Argentina es imposible desconectarse. Es imposible no leer los diarios y no mantenerse informado y hoy más con las redes sociales y todos los instrumentos de conectividad que hay. Sí, la verdad que casi forma parte de nuestro trabajo, ¿no? Bueno, a ver, contame. Porque yo sé que vos hay dos temas en los que seguramente tenés una posición muy distinta. La miento se me va a gustar escucharte. Yo te voy a escuchar nada más, te pregunto. Trigo, HB4. Te encantado. Trigo, HB4. ¿De qué lado de la grieta estás? Yo trato de zafarme de todas esas cosas de la grieta. Son cosas que realmente tengo un desprecio intelectual muy grande por todas esas cosas de la grieta. Mirá, Carlos, yo aprobé el HB4 en soja condicionado a China. Vos sabés que China avanzó, está en proceso de desregulación, pero la verdad que la soja todavía no está comercialmente disponible. Y por lo tanto, también es muy difícil para mí tener una opinión contraria al HB4 en trigo. Es decir, una tecnología argentina que puede modificar el área sembrable mundial de trigo. O sea, vos me decís, mirá, que Argentina produzca esta tecnología, y la exporte, y reciba dólares por esa tecnología, versus, digamos, a hacer esfuerzos para identificar los diferentes trigos. Y yo te digo, hagamos las dos. No veo un versus. Ahora, en lo inmediato, ¿no estamos arriesgando el mercado de trigo? No, primero que está condicionado a Brasil. Con lo cual, si Brasil no lo aprueba, no hay ningún riesgo. Por ahí también escuché decir, no, bueno, pero se va a fugar el trigo. Bueno, se podría fugar sin la aprobación que tuvo condicionada. Y además, digo, si me voy al track record de Bioseres, con la soja, que me tocó desregularla a mí, como te decía, no se fugó. Ahora, la pregunta que yo hago es, ¿identificamos todos los camiones con un gen en soja? Bueno, quizás implica que el día que Brasil desregule haya que tener un sistema de trazabilidad. Y por fin, Carlos, que vas a coincidir conmigo, que se termine identificando la mercadería del productor y la calidad. Porque cuidado, que nadie piense que el trigo en Argentina se mezcla. El trigo en Argentina es cuidadosamente analizado camión por camión. El trigo en Argentina hoy se separa por calidad. Los brasileros compran el barco y las bodegas del barco van separadas con las diferentes calidades. Pero cuando sale del productor a la copia o cooperativa, ahí no hay análisis, no hay segregación. No, no. Análisis hay. Segregación hay. Lo que pasa es que muchas veces el productor no lo reclama. Entonces, acá se mezclan muchas cosas en esta cuestión. El futuro de los alimentos va a la trazabilidad, va a la segregación. No les debería asustar que para que las diferentes tecnologías que existen en el mercado no pongan en riesgo ningún mercado, nosotros avancemos en sistemas sólidos de trazabilidad. Ahora, escuchame una cosa. Si eso fuera tan así, ¿por qué la exportación y la molinería están en desacuerdo? Mira, yo la verdad que he tenido oportunidad de charlar con muchos de ellos. Y acá hay unas cosas, uno lee la prensa por ahí y no coincide mucho lo que dice en algunas situaciones la prensa. No es la prensa. Hay documentación de la molinería y de la exportación avalando que hay un comunicado oficial de las bolsas y los demás diciendo que esto es un riesgo. Sí, pero es un riesgo. Y como todos los riesgos, puede ser paralizante o puede ser una oportunidad para acompañar la tendencia en el mercado de los alimentos. Entonces, porque, digamos, los riesgos, en cualquier política hay riesgo. Porque siempre que haces algo y se modifica un status quo, implica un riesgo. El tema es qué hacemos con ese riesgo. Porque la alternativa, digo, si nosotros pensamos que la alternativa de la Argentina continúa siendo la de exportación de granos a Brasil, yo te invito a que leas las cuentas nacionales y a que veas lo que está pasando, Carlos, con el balance de pago del central. Argentina necesita hacer cosas distintas. No, está bien, pero a ver. Si nosotros no tomamos ningún riesgo, por miedo a que eventualmente un programa de segregación que ni siquiera hoy existe, fracase, y bueno, yo no sé qué se puede hacer. Porque el riesgo es que haya un programa que hoy no existe y que fracase. Entonces, para mí es una mirada, si querés, del vaso medio vacío. Y yo creo que no debería ser un versus. No, pero por ahí es una mirada de corto plazo y yo coincido con eso. Pero bueno, es lo que tenemos. Es decir, imaginate que este año por alguna cosa se mezcle el trigo con el poquito que hay y se mezcle. Y perdamos mercados o nos bajen el precio. ¿Cómo le explicas a los productores eso? No, pero vos no tenés el problema que tenés en maíz y en girasol. No, ya lo sé. Ni siquiera en soja. Pero los ensayos regulados existen desde hace años en soja, en maíz, en trigo, y nunca se ha fugado. ¿Por qué se va a fugar ahora justo este trigo? ¿Por qué el resto de la veintena o treintena de eventos que hay aprobados nunca se fugaron y este justo se va a fugar? Aparte, te digo, los transgénicos fugados que hubo en general fueron transgénicos que vinieron truchos al país, como las alfalfas, que no tenían ningún tipo de aprobación. De hecho, si hubiese habido mala intención, dejás que este transgén en el trigo se disipe por todos lados y después ves qué haces con la regulatoria. Pero eso no ocurrió. Entonces, ¿por qué pensar mal? No sé, a mí me parece que está bien que los sectores productivos tengan la prudencia de llamar la atención, involucrar al sector privado en los procesos de segregación. Me parecen todas cosas bárbaras. La prudencia me parece que es una excelente compañía de la política agrícola. Pero yo lo que creo que deberíamos aprovechar, las novedades tecnológicas, te repito, imagínate lo que puede ser una tecnología que cambie el área sembrable del mundo de trigo. Con lo que implica para la geopolítica el trigo. Está bien, pero a lo mejor lo que se está cuestionando es la forma. Bueno, pero entonces es otra discusión. Entonces, si vamos a discutir la forma, capaz que tenemos una agenda que es totalmente distinta a esta que yo te estoy contando. Pero respecto a las cuestiones tecnológicas, no deberíamos... Escuchame, Felipe Solá, cuando aprobó la primera soja transgénica, que revolucionó la pampa húmeda, que facilitó la incorporación de tecnologías... Sí, pero no corríamos el riesgo de perder un mercado, porque en ese momento no teníamos soja para exportar como exportamos hoy. Yo te invito a que algún día lo reportes a Felipe con las contras que tuvo respecto a esa soja. Te digo más. El Senasa, de los tres informes... ¿Sabés que el Senasa tiene un informe de la Conavia, que es el de bioseguridad? El de Senasa, que es el de inocuidad. Y el de mercado, que es el político, el del ministro. A Felipe, el Senasa, nunca le firmó el dictamen de inocuidad. Felipe sacó el primer transgénico de la Argentina sin el informe de inocuidad porque el Senasa se oponía a esa situación en ese entonces, año 97. Era una soja que casi no existía. Ahora tenés un trigo con 20 millones de toneladas. Pero escúchame, Carlos, una soja que no existía, pero que no existían los transgénicos. Donde era todo un asigno de pregunta qué pasaba con ingerir transgénicos. Hoy, digamos, los cerdos de Europa se nutren de transgénicos. Los jamones... O China. O China, o los peces. Entonces, a mí me parece que hay que tener mucho... Así como me decís que hay que tener cuidado con el riesgo de los mercados. Yo te digo, che, hay que tener mucho cuidado en desestimar tecnologías absolutamente revolucionarias por cuestiones de forma. Digamos, si bien hay que tener en cuenta... Vos me decís, hay que tener prudencia con uno de los riesgos. Yo te digo, che, mirá, tenemos un hallazgo terrible en la Argentina, impresionante. No corramos el riesgo de perderlo. Bueno, Gaby, te mando... Te iba a preguntar por el diferencial, pero vamos a seguir peleando, entonces... Dale. No, 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 porque vamos a pelear. No, 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 porque yo soy... ¿Vos estás de acuerdo con lo que yo estoy diciendo, Carlos? Estoy seguro que financieramente estamos de acuerdo. A mí me preocupa el riesgo. Me preocupa el riesgo en el corto plazo. Si mañana el trigo se pierde 10, 15, 20 dólares, vamos a ver cómo se lo explicamos a los productores. Eso es lo que me preocupa. No, no, yo no estoy diciendo... Se había hecho un acuerdo durante la etapa anterior en que todos juntos iban a trabajar para que primero se aprobara en los compradores y después se largara y ahora parece que cambiamos la forma. Pero, Carlos, Carlos, vos sabés que cuando se hace una comisión, ¿para qué se hace o no? Yo, la verdad es que... Con ese mismo criterio... Yo te invito... Yo te invito... Yo te invito... Hay muchos que decían que vos y yo peleemos, pero vamos a pelear entonces. A ver, con ese mismo criterio te digo, ¿para qué se hizo el Consejo Agroindustrial? Volvemos al HB4. Decime cuántas veces se reunió esa comisión y qué trabajo conjunto hicieron. Es un problema al sector privado. Eso coincido. A lo mejor no hicieron nada, no lo sé. Parece que no. Es un problema al sector privado. Ahora, con el mismo criterio que vos me cuestionaste esa comisión, yo te digo, ¿para qué se hizo el Consejo Agroindustrial? Al ministro Basterra le costaba mucho llamar y decir, che, muchachos, vamos a probar el HB4. ¿Están de acuerdo? Y le iban a decir que no. Como también había llamado... Pero que además, yo lo que discrepo con ese planteo, Carlos, es que en realidad nada de eso ocurrió. Esto está condicionado a Brasil. Es una aprobación casi te diría conceptual, porque no tiene nada que ver con empezar a sembrar este trigo. Capaz que estamos a años de que se... Y entonces... Te voy a repetir, las dos casi cinco años que estamos... Bueno, pero por eso te digo, ¿y entonces qué necesidad había de hacerlo ahora? Si no cambian... Bueno, en algún momento tenés que hacer la aprobación. En algún momento tenés que hacer la aprobación. Pero escuchame, una tecnología argentina, imagínate que la apruebe otro país antes que Argentina. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Con ese mismo criterio está mal aprobada la HB4. ¿Quién se apropia de esto? ¿Argentina o Brasil? Si es una tecnología argentina. ¿Por qué no aprovecharla nosotros? Esto es lo que yo digo, trabajemos para que no se mezcle y para que el trigo no caiga a 10 o 15 dólares, pero hagamos las dos. Hagamos las dos y pongamos a trabajar el sector privado en ese sentido. Entonces es lo que yo pienso. Te dejo para otro día, pelea por el diferencial. Bueno, un gusto, Carlito, como siempre. Te mando un abrazo grande. Saludos, chau. Chau.